Bueno, las redes sociales hoy ya sabemos son para muchos directamente un trabajo y ¿qué está pasando? Están cambiando la modalidad de monetizar. Te habíamos contado ayer en Twitter que Elon Musk, su CEO, había anunciado de qué manera uno iba a poder monetizar. El tema es que en YouTube ya está, esto hace mucho tiempo, de hecho acá detrás de cámara hay algunos que son influencers y también cobran, conocen los dispositivos, los medios de pago, la cantidad de tiempo. El tema es los requisitos y las condiciones. Hoy para estar en YouTube, o por lo menos de la manera en que uno va a poder monetizar, vas a tener que tener un piso mínimo de suscriptores. Los 500 suscriptores recién ahí lo vas a poder hacer. Y también cambia la cantidad de contenido que vos subís, porque ¿qué es lo que buscan hoy las redes que vos te quedes ahí? YouTube es una de las más utilizadas ya por gente más chica, pero más que nada para poder encontrar información. Buscan al YouTuber que más le gusta, entran al canal y tienen allí todo el banco de videos y de información. Fíjate, tres videos públicos en al menos 90 días. Digo públicos porque hay muchos que se pueden realizar de manera privada y eso no se monetiza. Por ejemplo, los docentes o las universidades lo que hacen es subir videos a YouTube, pero es para un determinado público, para un determinado segmento. Eso es para que no lo pueda ver todo el mundo. Y después acumular 3.000 horas vistas. Bueno, esto exactamente lo mismo tiene que ver con lo que es los, no son los Reels, sino que son los Shorts. De esa manera se le llama a la modalidad de Reel o de TikTok dentro de YouTube. Esos son los nuevos requisitos. Así que a partir de ahora, porque además hay otro dato que es interesantísimo. Vos le preguntás hoy a los jóvenes en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿qué quieren ser? Bueno, quieren ser streamers y YouTubers. Así que si quieren emprender o quieren empezar esto y son padres, bueno, miren un poco cómo son estas políticas de monetización, porque además esto se cobra en dólares.